Hemos denominado Diálogos Ciudadanos por el Gobierno de la Ciudad de México, una de las aspirantes por parte de uno de los entes políticos que está participando, precisamente ahorita en la fase de selección de su candidato, y próximamente habrá una consulta a través de tres encuestas, que se van a realizar del 12 al 15 de enero, con la finalidad de someter una pregunta a consideración de la población del Distrito Federal sobre cuál es el perfil, creo que va en ese sentido, el perfil que esperarían entre los tres candidatos que cabezara esta propuesta por parte del Frente. Y pues bueno, la idea de invitar a los tres candidatos es que la mayor cantidad de personas de nuestra comunidad de lo que es la colonia Hipódromo, Hipódromo Condesa, Roma y todos los vecinos que nos acompañan, pues conozcan cuáles son sus expectativas de ciudad, qué los va a hacer diferentes a lo que hasta el momento ha sido en el Gobierno de la Ciudad de México, y por qué creen ellos que pueden ser los candidatos idóneos, o el candidato o la candidata idónea para gobernar esta Ciudad de México. Y entonces, pues bueno, en esa encuesta va a ser aleatoria, va a ser una muestra que va a tomar de acuerdo a una metodología estadística, y con base en el resultado, pues el Consejo Político, del Instituto Político, del que forma parte nuestra invitada el día de hoy, pues tomará la decisión de designar a su candidato. Pues Alejandra, bienvenida, como ustedes saben, Alejandra Barrales ha desempeñado tanto actividades en el sector, por ejemplo, del Sindicato de Sobrecargos, y pues ha sido, bueno, fue dirigente, posteriormente fue diputada federal, diputada local, secretaria de Desarrollo Social, viene de dejar el cargo de presidenta de su Instituto Político, de presidenta nacional, y pues para poderse postular como candidata, pues tuvo que dejarlo. Y el día de hoy, pues nos acompaña, y pues yo le pediría a todos que la recibamos con un fuerte aplauso. Los programas de trabajo que nos han hecho tener, pues, algunos proyectos exitosos, sobre todo cuando, pues vemos que la autoridad, de repente, toma un camino diferente al que nosotros como ciudadanos quisiéramos que tomara. Entonces ese es un aspecto que nos ha diferenciado, y que nos ha distinguido como comunidad, que en primera somos muy unidos, nos hemos unido varios comités, en este caso el organizador el día de hoy es el comité fundacional de la Asociación de Residentes de la Colonia Hipódromo, y pues hemos invitado a representantes de los comités ciudadanos, y hemos invitado a vecinos en general, que son los que están aquí presentes. Entonces, todos ellos tienen una representación de su comunidad, pero también son portavoces de las necesidades de sus diferentes colonias, de ahí que sea importante también escucharlos el día de hoy. Nos acompaña a la mesa también Isidro López, él es empresario de la zona, empresario restaurantero, y pero al mismo tiempo también forma parte de un comité ciudadano, que es de la Colonia Hipódromo 1, una de las zonas 0, una de las zonas más afectadas, junto con Roma, y nosotros en este lado estamos en la Colonia Hipódromo 2. Entonces pues se daría el uso de la palabra para aprovechar al máximo lo que nos pueda transmitir a Alejandra, pues para posteriormente construir las preguntas que tenemos al respecto. Buenas tardes a todas, a todos, gracias por recibirme, por darme la oportunidad de venir a platicar, a saludarles. Acabo de estar hace un momento con algunos vecinos que veo que están llegando aquí, que están confirmando que venían a acompañarnos también a esta reunión, y acabo de comentar con ellos, primero de agradecerles este espacio, pero también de felicitarlos, y hago extensiva esta felicitación, este reconocimiento a todos ustedes por este trabajo que están realizando, por abrir un espacio en favor de sus colonias, de su ciudad, que es fundamental. Cuando yo veo que existe ese interés, esa capacidad de organizarse, yo estoy convencida que las cosas sí pueden mejorar en la ciudad y en el país. Lo digo porque, como acaban de hacer favor de presentarme, es cierto, yo tengo ya una trayectoria amplia, una trayectoria muy larga, empecé muy joven, y esta trayectoria me ha dado la oportunidad de conocer la ciudad en diferentes facetas. He sido integrante de gobiernos de la ciudad, he sido secretaria de Turismo, he sido secretaria de Educación, he sido legisladora local, he sido dos veces legisladora local, en una ocasión presidenta de la Asamblea Legislativa, he sido legisladora federal, he sido senadora, y en todos estos casos, bueno, he sido dirigente del partido también, del PRD aquí en la ciudad, pero también del PRD a nivel nacional, y en todos estos casos, mayoritariamente he accedido a estos espacios con el voto de la gente. Y esta experiencia a mí lo que me permite es conocer a la ciudad en sus diferentes facetas, la conozco siendo gobierno, la conozco siendo legisladora, pero efectivamente yo inicié en el ámbito sindical, inicié trabajando muy joven en la organización social, que igual que ustedes, inicia compartiendo un objetivo. Cuando yo los escucho que aquí hay gente que puede tener diferentes visiones políticas, pero que están poniendo por delante el interés y el objetivo de sacar adelante a su colonia, a su ciudad, se confirma que lo que estamos planteando desde este esfuerzo que hemos venido impulsando, y que seguramente ustedes han escuchado, que tiene que ver con este frente que se ha convertido ahora en una coalición, en donde estamos junto con otros dos partidos, con Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano, estamos llevando adelante una agenda, más allá de nuestras visiones de partido. Yo acabo de comentar en una mesa donde varios vecinos, vecinas, me hicieron favor de compartirme los problemas que ubican como prioridad en su colonia, y decía yo que esos problemas no son ideológicos, esos problemas no empiezan y terminan con un tema ideológico, los problemas están perfectamente identificados, tienen que ver con inseguridad, tienen que ver con el tema de aplicación de la ley, tienen que ver con el tema de desarrollo urbano, tienen que ver con el asunto de los giros mercantiles, tienen que ver con temas muy específicos, el agua, todos estos asuntos no son ideológicos, no tiene que ver con colores, tiene que ver con realidades que viven los vecinos día con día, y que en mi opinión, para resolverlos, yo estoy convencida que no hay forma de que estos problemas los resuelva una sola persona, como por arte de magia, esto no lo va a resolver una sola persona, no lo va a resolver incluso una sola fuerza política, porque lo que hoy está pasando en el país, y en consecuencia que le impacta a la ciudad, solo se puede resolver si se cuenta con el trabajo de mucha gente participando, incluso más allá de gobiernos, no es un asunto que se resuelva solo con la voluntad de los gobiernos, lo digo convencida, no solo después de la experiencia de todos estos años, lo digo porque en mi formación, yo he vivido en carne propia, en la realidad, como las cosas solamente se pueden transformar, cuando somos muchos los que compartimos un objetivo, cuando es solamente el gobierno de quien esperamos que vengan los cambios, esto difícilmente va a suceder, por eso nos podemos explicar lo que hoy estamos viviendo en el país, necesitamos involucrarnos muchos, necesitamos que haya corresponsabilidad, y lo digo convencida, no lo digo solamente de cara a un proceso electoral, lo digo con hechos concretos que me respaldan sobre lo que estoy diciendo, porque en esta trayectoria yo he trabajado para darle vida, por ejemplo, a los comités vecinales, a los comités ciudadanos, lo hicimos desde la Asamblea Legislativa, y lo hice porque estoy convencida que es la única forma en la que vamos a lograr las transformaciones o la solución a todos estos problemas, ustedes deben de saber seguramente que legalmente el gobierno que sigue para la ciudad, también para el país, pero el que sigue para la ciudad debe ser un gobierno de coalición, la ley ya marca que lo que sigue debe ser un gobierno de coalición, ¿eso qué significa? que debemos de trabajar junto con otras fuerzas políticas que no necesariamente son las de nuestro partido para poder sacar adelante la tarea del gobierno, eso significa que tenemos que poner por delante los problemas de la ciudad por encima de las visiones de nuestros partidos, y eso es muy importante que quede claro, porque parece que los que andamos de repente ahorita en este proceso de pre-campaña o de campaña, pareciera que se nos está olvidando que eso es lo que sigue en la ciudad, y es muy importante porque nos obliga a un cambio completamente de la dinámica que hemos venido llevando, eso quiere decir que tenemos que abrirnos a diferentes visiones, que tenemos que abrir espacios como estos para escucharnos, que no hay verdades absolutas, no puede haber un solo partido, una sola persona que nos diga que solo lo que esa persona piensa es correcto y que los demás estamos en el error, necesitamos abrirnos a la posibilidad de discutir, de escuchar propuestas que vengan de la gente, la gente vive día con día los problemas y es la que tiene el pulso de cómo resolverlos, de cómo sacar adelante mucho de lo que hoy se está viviendo en la ciudad, y por eso soy una convencida de la importancia de involucrar a la ciudadanía. Yo decía también hace un momento que esta participación ciudadana no puede ser un asunto de concesiones, no podemos seguir pensando en el país y en la ciudad, cruzarnos de dedos y decir ojalá que quien venga sí quiera escucharnos, ojalá que quien venga sí quiera abrirse a regresar con la gente, tenemos que dejar las apuestas personales y sustituirlas por políticas públicas de mediano y largo plazo, necesitamos que la participación ciudadana se convierta en leyes, se convierta en política pública que obligue a que cada que tomamos decisiones, por ejemplo, lo que tiene que pasar en la ciudad, en el tema de desarrollo inmobiliario, por ejemplo, en los temas del agua, en los temas de seguridad pública, no debieran ser asuntos de gobierno donde si bien nos vale informamos a la gente, y eso sí se puede, no siempre se le informa a la gente, la gente es la última en saber qué es lo que está pensando el gobierno, necesitamos hacer las cosas de abajo hacia arriba, y eso es lo que yo he trabajado todo este tiempo, mi trayectoria no ha sido una concesión, a mí nadie me ha regalado nada, yo me lo he construido con trabajo, trabajo desde abajo con la gente, ha sido un avance paulatino, pero yo estoy convencida que sólo construyendo así, es como verdaderamente vamos a poder sacar adelante todos estos temas. Lo otro que también es importante, y que entiendo que ese es el reclamo, porque eso es lo que la gente está viviendo día con día, la gente lo que está reclamando es que haya una aplicación de la ley sin distinción, la gente quiere que de manera clara haya orden, todo el mundo aspiramos a que contribuya cada quien con la parte que le toca, pero que la ley se aplique sin distinción. Hace un momento ponía yo un ejemplo de cómo el tema del alcoholímetro confirma que cuando hay voluntad política y cuando hay una corresponsabilidad de la ciudadanía, cómo sí es posible el atemperar conductas, el cambiar una serie de conductas que a veces no son las más afortunadas, que pasan por el tema del ambulantaje, que pasan por el tema del abuso de la vía pública, igual que a ustedes, a mí también me molesta cuando voy caminando en una calle, tener que bajarme de la calle porque simplemente alguien que decidió abrir un puesto se adueña de la calle, uno tiene que bajar, arriesgarse a lo que implica estarse bajando de la calle y simplemente no lo puedes mover porque pertenece a un dirigente, a un liderazgo, porque si se enteran van y te apedrean la casa, te deshacen el coche, o sea, no podemos seguir viviendo en una selva de asfalto, necesitamos que haya armonía en la convivencia, necesitamos que haya respeto a la ley, finalmente ese es el objetivo de las leyes, las leyes no se hicieron para llenar cárceles, las leyes no se hicieron para ganar dinero a partir de las multas, las leyes se hicieron para atemperar conductas de convivencia que permitan la armonía de quienes compartimos una comunidad, eso es a lo que aspira todo mundo y eso es lo que nosotros tenemos que plantear, yo lo que he vivido en carne propia es que eso funciona a partir de que hay voluntad política por un lado, pero también a partir de que hay un acuerdo social, un acuerdo donde la gente está dispuesta también a participar en ese tipo de determinaciones. Yo lo que diría, sobre todo con el interés de abrir el espacio para escucharlos, porque me parece que también hoy es eso lo que tenemos que cambiar, necesitamos que haya una nueva relación entre autoridades y ciudadanía, estoy convencida que lo que pasó recientemente en los sismos del 19 de septiembre fueron lamentablemente el ejemplo más claro de la distancia que hay entre ciudadanos y gobernantes, la autoridad no pudo salir a las calles a atender un siniestro de esta magnitud como debiéramos de haberlo hecho, porque hay un divorcio muy lamentable entre ciudadanos y gobernantes. Al grado, hay que decirlo, es muy vergonzoso y es muy lamentable, pero los que hacemos política difícilmente, algunos cuantos podemos andar por las calles, porque la gente reclama, la gente te aborda, la gente te dice, y es justo lo que tenemos que revertir. Lo que tendría que estar pasando es que si alguien nos ve en la calle debiera de acercarse con confianza, a decirnos, oye, qué bueno que te veo, te quiero encargar tal cosa, te quiero preguntar tal cosa, pero la gente nos ve distantes, la gente nos ve con desconfianza, eso lo tenemos que revertir, porque eso no le sirve a nadie, eso tampoco es real que le sirva a los ciudadanos, el que haya autoridades que no tengan legitimidad, que no tengan credibilidad con la gente, porque mientras sigamos viviendo en un país democrático, como es el caso de nuestro país y que esperamos así siga siendo, va a seguir habiendo un gobierno con autoridad, va a seguir habiendo un gobierno que tome decisiones, y más nos vale que sea un gobierno cercano, que sea un gobierno que nosotros decidamos, que nosotros podamos compartir y participar de estas decisiones, y esa es mi convicción. Yo estoy convencida en que las cosas sí las podemos mejorar, jamás me he resignado a aceptar que todo está perdido, jamás me he resignado a aceptar que las cosas no pueden cambiar, yo estoy convencida que esta ciudad tiene todo, no sólo para salir adelante, esta ciudad tiene todo para convertirse en una de las cinco ciudades más importantes a nivel mundial. México, la ciudad de México es una de las ciudades que se sobreponen a la economía del país, ustedes lo saben bien, de repente a la ciudad le ha ido mejor que incluso al propio país, eso sucede en algunas ciudades, y es gracias a la dinámica que nos da esta ciudad. Hay que cuidarla, hay que corresponsabilizarse, pero es muy importante que sea un asunto en donde le demos un giro a la relación que hasta el momento hemos venido llevando. A mí me interesa mucho escucharlos a ustedes, estoy convencida que es parte de estos cambios, y mi intención de venir a visitarles, pues es escuchar sus preguntas, escuchar sus comentarios, sus propuestas, y por supuesto también sus reclamos, con mucho gusto. Muchas gracias por escucharme, y estoy a sus órdenes. Básicamente esto va a ser a lo mejor para algunos como un motivo de género, pero a mí me gustaría saber si en temas de feminismo, por llamarlo así, va a haber alguna política en particular que no sea la que ya conocemos, que no sea la que siempre es de vamos a dar apoyo, vamos a ayudar, pero pues eso nada más se pone en un instituto, y ahí se soluciona todo. No, nosotros queremos becas, ayuda económica para poner negocios, a lo mejor hasta infraestructura para hospitales. En esta colonia no tenemos muchas escuelas públicas, casi todas son privadas, solamente tenemos un kinder público, no tenemos hospitales, no tenemos ni iglesias, pero sí nos gustaría tener un hospital, un centro, donde se pudieran atender no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, me estaban comentando, pues a la tercera edad, pero pues a lo mejor hasta de todas las edades, porque aquí nos hace falta mucho de eso. Quiero comentarte que nosotros hemos tenido muy buena comunicación con nuestra secretaria, subsecretaria de gobierno, y con ella hemos podido solucionar varios de los temas de problemas muy graves que hemos tenido aquí en esta colonia. Nos gustaría saber si en este caso tú estuvieras ahí en la jefatura, vamos a tener un mismo diálogo, o nos va a ser también casi imposible al principio poder llegar contigo, o vamos a tener las puertas abiertas. Muchas gracias. Isidro López, él es el coordinador del Comité Ciudadano Hipódromo 1. Gracias por venir, Rafael, gracias por organizar esto, Quetzal. Las pancartas que ves aquí las tuvimos hace algunos meses en el Foro Linder del Parque México, como una protesta ciudadana entre comités que trabajamos juntos en esta zona del polígono llamado Roma Condesa, y encontramos este hashtag que dice Vivir Sin Miedo CDMX, ¿no? Y sí, los ciudadanos, el tema, como te decía, es fundamental la seguridad, hemos visto como a lo largo de los últimos años ha habido un deterioro constante, hemos hecho un llamado continuo a las autoridades para que volteen a este punto, para que den la vuelta y realmente se planteó una estrategia integral de seguridad. Una de nuestras maneras de llamar la atención fue con esta protesta, no tuvimos los mejores resultados, a raíz de esta nos buscaron dos meses después de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y no ha habido ningún cambio al respecto. Entonces, la pregunta o no sé cómo decirlo, la exigencia para quien vaya a ser el nuevo jefe de gobierno, que cabe decir que es agradable ver que sean mujeres fuertes candidatos porque hemos tenido la experiencia de con quien mejor se trabaja es con mujeres y eso ya es como un paso adelante. ¿Qué compromiso va a haber hacia el tema de la seguridad? ¿Con qué ganas se le va a entrar? Hemos visto gobiernos pasar, sabemos que en seis años no se puede cambiar de pronto todo, pero sabemos que seis años también es suficiente como para realmente comprometerse en un ministerio público mucho más digno, una policía que tenga una estrategia de seguridad muy bien planteada con las condiciones mínimas respetables para la gente que trabaja para esta institución ya bastante desprestigiada y policía de investigación, procuraduría, ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál va a ser el equipo? ¿Qué es lo que se plantea en este aspecto? Gracias. Miriam Weissberg, me habías comentado que tenías interés en hacer algunos cuestionamientos. Es académica de la UNAM, politóloga, escritora y una linda vecina aquí de nuestro país. Soy una ciudadana de nuestro país y con salida, lo que cada... de la gente piensa de este país es un país con muchísimas cosas buenas y malas y que lamentablemente no nos damos cuenta porque hay muchos instrumentos tanto de gobierno como sociales como los medios de comunicación que nos impiden ver todo lo bueno. Obviamente también a mí me gustaría saber cuál va a ser el medio a través del cual yo pueda hablar... No me importa, voy a hablar de tú porque solo estás trabajando de ti. Sí, por favor. No, por eso digo. ¿Con quién puedo yo hablar por ejemplo para quejarme de que yo voy en mi auto y tres bicicletas vienen en sentido contrario sin que haya absolutamente nadie que les diga nada? Porque resulta que no sé a quién se le ocurrió voltear hacia Europa más que hacia otros lugares para tomar ejemplo de lo que se debe hacer en esta ciudad que no tiene nada que ver con nosotros. O sea, tenemos una ciudad de 22 millones de habitantes o requiere que voltees y se quedan chiquitos en respecto a nosotros y los medios que se han tomado como para supuestamente mejorar en el ambiente la viabilidad el mejor la relación de los ciudadanos etcétera es una falacia es una falacia porque si queremos ser honestos lo que está detrás de todo son intereses de tipo económico que a quién sabe a quién beneficia más. Yo lo que sí sé es que además de que soy de la tercera y de que soy discapacitada soy muy inteligente y no tengo nada de modestia pero me interesa mi ciudad y me interesa mi país y la verdad es que lo que se ha hecho con esta ciudad es una porquería. Esos postrecitos preciosos esas macetones maravillosos que yo pregunto si en esos macetones hermosos de la colonia cuando estaban nacen las nopales porque con un caramba en Iztapalapa no tienen agua ni para lavarse los dientes y aquí me están poniendo macetones o plantillas señores por lo que se trata la convivencia entre los ciudadanos y nosotros es real la convivencia con el gobierno es una falacia es una falacia que solo desaparece en momentos como este en que usted tú etcétera están ofreciendo que espero que llegue a ser cierto que haya por lo menos la posibilidad de tener un interlocutor a quien decirle ¿sabes qué? caramba por una rampa porque yo no puedo subir los escalones caray ¿sí? entonces es muy fácil hablar y es muy fácil decir que estamos dispuestos al bien de la comunidad que si lo estamos en esta estoy convencida porque yo he sufrido los beneficios más bien no he sufrido he gozado los beneficios de esta pequeña colonia de esta enorme ciudad entonces de promesas está hecho no sé si he dicho ni bien en el caso pero estamos cansados de promesas yo tengo la esperanza porque eres mujer porque eres madre y porque creo que eres a toda madre espero que así sea entonces solucionan los problemas en los medios que se van dando obviamente en un periodo de 3, 6 años no se va a corregir el problema de este país pero que hagan lo posible para que sí se den pasos hacer eso muchas gracias ¿puedo hacer una pregunta? Abel Leiser es el empresario aquí de la zona primero quisiera saber ¿con qué equipo va a subir si se le pida si se le pida con el equipo actual gente del equipo actual gente nueva todo ese un lado lo que acaba de decir la señora es real el tema de la bicicleta se han gastado fortunas en ciclonías se han arruinado negocios negocios la gente cruza tranquila porque los coches están parados con la luz roja y aparecen los ciclistas en el medio quisieron hacer una ciudad pero eso olvidaron como dijo la señora que es nuestro entonces el nivel de vida de Holanda de Holanda de Andamarca Francia de distintos en general y aparte la distancia y aparte la tierra que se mete en todos los hogares atribuimos no hay un nombre propio pero de varios y eso tuvimos lo mismo y quizás por su intermedio antes que sea jefa del gobierno es de conocer a alguien del gobierno central como legisladora que nos hagan el favor acá hay una rueda llevando en dos o tres partidoras hasta que yo recopilar ya vamos a agradecer Rosalia Arcitrave es vecina de la calle de Icao Buenas noches señor brevemente mis vecinos ya han dicho bastante lo que no han pensado decir pero nada menos hoy ya se puede constatar que traté de subirme a un autobús los escalones están así para gente de tercera edad no es posible tenemos camiones nuevos camiones viejos pero todos con el escalón aquí los ancianos necesitamos que nos empujen del trasero y nadie se entra a tocarnos por aquello de las demandas ¿verdad? ¿quién nos ayuda a subir? pues ese es un problema verdaderamente necesitamos autobuses y necesitamos rampas y necesitamos calles que estén adecuadas para gente de tercera edad yo tuve una experiencia laboral de seis años en el seguro social hay algo que es muy importante para mí la continuidad de los proyectos aún cambiando de personas me tocó vivir casi en esos 30 años llega el nuevo titular seis meses para ordenar su camarilla seis meses para empaparse de lo que se hace ahí porque obviamente ningún político de saberlo todo yo no puedo creer que un sexenio esté en minas y energía que era en mi tiempo otro sexenio esté en salud otro sexenio caramba con esas metes tan brillantes deberían estar en la NASA no aquí entonces seis meses para ponerse al corriente a ver qué es lo que se hace ahí un año para decir voy a expresarme con una palabra altisonante todos los que hicieron los del sexenio pasado son pendejos yo voy a inventar el hilo negro a ver hay que remover todo esto entonces ya ni se hace lo que hicieron los otros pendejos ni se hace lo nuevo porque lo que está pensando el hombre pues ya funciona dos años en aplicar lo nuevo que él dice que es un año para estar viendo para dónde me meneo porque ya va a cambiar el sexenio a dónde voy a agarrar un hueso mejor a dónde suple el viento y el último año mucho gusto ya me voy porque voy a lanzar mi candidatura entonces queda uno pasmado seis años llegados a la basura se necesita que los proyectos independientemente de quien sea titular representante presidente senador lo que sea tengan una continuidad y que seamos el pueblo el que diga esto funciona esto no ¿si? le agradezco mucho que me hayan escuchado gracias a continuación el licenciado Alberto Mateo bueno escuchando de su participación inicial estoy de acuerdo en una cosa de que la ciudadanía es la que tiene que participar de desde siempre dejamos en manos de personas deshonestas la mayoría de todos que ha habido representantes del gobierno podemos hablar de algo en esto que es difícil y es grave y tenemos que participar junto con quien quiera asumir el poder con un compromiso como usted lo está diciendo es la ciudadanía que tiene que realimentar lo que realmente está pasando en cada ciudad en cada colonia nos damos cuenta como dijo usted hay una distancia muy grande entre el gobernante y los gobernados el gobernante nos ve como algo despreciable como lo acaba de decir el vecino el vecino no les importa que nos estemos tragando toda esa tierra no les importa que cerrar las calles y los pequeños comercios que están ahí que dejan de trabajar y dejan de producir los mataron ya eso no le importó ni a Mancera ni a Monreal lo que está haciendo eso sí hicieron dinero ¿para quién? no para los otros ciudadanos sino para otras ciudadanas entonces tenemos que cambiar la mentalidad del gobernante y unirse al gobernador porque el gobernante llega y quiere enriquecerse en un sexenio que corresponde en un tiempo que el uno es un marco inmediatamente y después lo vimos como ejemplo en el caso de López Obrador cuando meten los metrobús hace el negocio y ese negocio se viene dando entonces ¿qué es lo que les quiere una ciudad como es esta? los medios de comunicación públicos eficientes pero se han dedicado a hacer negocios en lugar de darse a sus medios de comunicación ¿qué significa este tiempo de la gente para trasladarse a su trabajo donde se está perdiendo millones de pesos y nos condenaron a ser más pobres por ese motivo y lo siguen haciendo entonces nosotros ya como ciudadanos estamos viendo que eso significa cambiar que debe de ver realmente que se sientan mexicanos quien está gobernando como los mexicanos que somos gobernados entonces la otra propuesta es hay una propuesta de salud y que voy a poner hospitales pero hombre caramba nos estoy envenenando desde antes cuando la propuesta de Lago es un problema muy grave ya no hablamos en que esto reviente ya los gobiernos anteriores a los que van a presentar ahorita ya han dejalado un tanto a la Liga y ya va a reventar ¿qué van a hacer? se tienen que unir a nosotros para resolver el daño que hicieron los anteriores gobernantes esa es la propuesta además nos estamos hablando su propuesta en materia fiscal ¿cómo va a ser? ¿cómo va a beneficiar a los comerciantes que ahorita con el sismo este hecho natural les hizo mucho daño el dinero que se cobró y que tiene el gobierno federal juega el gobierno federal yo no tengo dinero pero si lo tiene y no lo suelto las fórmulas que tienen para cuando hay un evento como este natural no es rápido para darle la solución a la gente que está sufrir no puede ser usted dese la vuelta y vea usted los edificios como están y para pedir los apoyos todo es una estructura que está planeada para que no funcione la idea es ¿qué propone usted para toda esta problemática? para que en ese sentido podamos contar y poder apoyar a quien realmente le haga una propuesta y que si lo lleve a cabo porque aquí vino Monreal y que era honesto y nos damos cuenta que fue de eso que hay una corrupción tremenda ¿qué es lo que tenemos que hacer la ciudadanía también? ejercer lo que usted decía la ley hay la ley en este caso sancionadora tanto la ley de responsabilidad como la ley anticorrupción ya tenemos que ejercer eso la ciudadanía junto con el gobernante que realmente quiera servir a la ciudad muchas gracias buenas tardes muchas gracias por estar aquí por haber aceptado la invitación porque yo creo que ya después si es usted la cantidad va a ser más apretado el tiempo que va a tener para poder escucharnos porque hay que recorrer toda una ciudad nada más una colonia pero mire yo quiero comenzar haciendo un comentario porque me parece que últimamente sobre todo con los sucesos de septiembre pues otra vez la Roma Condesa vuelve a estar en boca de todo el mundo y en los medios etc pero aquí hay un pequeño detalle hablan mucho de la Roma Condesa pero está super abandonada lo hemos dicho a diputados locales que han venido que han venido diputados locales a rendir su uniforme de labores o vienen a trabajar algún tema con nosotros incluso Raúl Flores ha venido varias veces él puede decirle toda la problemática también que tenemos aquí pero que nos parece un poco como que raro que hablen de la Roma Condesa y que el desarrollo económico de la Roma Condesa y realmente vivir aquí cada año la calidad de vida se va deteriorando por diversos aspectos ya comentaba ahorita nuestro vecino Isidro I que es el que nos está pegando también ahorita que es la inseguridad en esta colonia Hipódromo 2 tenemos robo a casa habitación robo a negocio robo de autopartes y no teníamos eso eso se ha venido dando en el último año y medio de los años que se ha estado incrementando esta incidencia delictiva y yo digo bueno ¿y cuándo se van a meter a mi casa? ¿qué hago? ya gasté en la cerradura de seguridad hay negocios que ya gastaron en la cámara de vigilancia o ya están gastando en poner a alguien de seguridad ahí porque no pueden estar seguros yo vi la nota en el periódico ayer en la Roma se metieron a otro negocio a robarlo dices caray pues ya ni la gente que viene aquí a comer o a cenar está segura porque te apañan ahí en el restaurante no es posible esto necesitamos estrategias de seguridad que sean más eficientes no que nos vengan y nos cuenten que fulanito lo trajimos de otro sector necesitamos estrategias y que haya más presencia de policías sabemos que es difícil porque el número de policías en la ciudad no es el que quisiéramos no podemos tener un policía en cada esquina pero que haya estrategias de seguridad más eficientes ¿por qué? porque al rato van a empezar los asaltos a transeuntes en cualquier esquina en cualquier calle yo quisiera hacerle una pregunta sobre este tema es a pesar de que el jefe de gobierno niega nosotros aquí lo vivimos porque nosotros aquí tenemos la influencia del cártel de Tepito aquí usted se recuerda lo que pasó con el Bar Heven aquí empezó todo ese problema aquí en la calle Tamaulipas aquí tenemos un problema de narcomenudeo sobre todo en los establecimientos mercantiles que funcionan como congales porque ya ni siquiera son para bailar o para ir a tomar la copa son congales entonces tenemos ese problema grave y no vemos que nadie le esté entrando a resolver el asunto no digo la delegación Cuauhtémoc tiene también una cuestión en cuanto a incidencia delictiva fuerte porque tenemos Tepito tenemos la doctores tenemos entonces ¿qué es lo que piensa hacer usted si llega a ser candidata pero además si llega a ser jefa de gobierno para atender estas problemáticas ahora la otra cuestión es que aparte de la inseguridad trabajando con el comité ciudadano y como jefe de manzana que ahora soy jefe de manzana por la necesidad de resolver problemas que existen identificamos por ejemplo otros problemas otro de los que nos está pegando muchísimo es la corrupción y la impunidad de las autoridades mire no me lo va a creer pero si usted trata de hacer que la delegación Cuauhtémoc atienda alguna denuncia alguna queja se va a pasar los tres años que dura el mandato de un delegado próximamente alcalde y a lo mejor no la pena porque es una de omisiones es una de complicidades dejen los trámites ¿no? porque se escudan en que la ley está dice esto la ley a ver por favor digo no es la primera vez que yo lo hago aquí hay una serie de situaciones que tienen que ver con complicidades con omisiones con corrupción con impunidad es más hace una semana o dos gracias al comité hipódromo 1 se pudo hacer algo con unas casas que estaban derribando que eran casas catalogadas ¿sí? y que no es posible que falsifiquen documentos del gobierno de la ciudad o de la delegación porque ahora la delegación para todos híjole es que me falsificaron los documentos perdón pero la papelería trae tus sellos trae tu logotipo y dices que hasta los ambulantes traen permisos falsos que se los firman ahí en vía pública digo por dios entonces aquí el problema es que cuando uno presenta una denuncia para que prospere la denuncia para que se haga la investigación del servidor público bueno pues va a pasar dos sexenios y nadie asome la responsabilidad por esto entonces ¿qué es lo que usted piensa hacer? sobre todo que ya va a haber también si mal no recuerdo hay un sistema de anticorrupción que hay en la ciudad de México ¿cómo se va a manejar esta situación? porque el ciudadano está harto está harto de que llegue a tu establecimiento el de la delegación a cobrarte para no clausurarte o para que o sea estamos hartos realmente es un hartazgo que no se atiendan las denuncias ciudadanas a pesar de que hay leyes hay instituciones que tienen que cumplir con esas leyes y dar resultados y no los hay por la corrupción o la impunidad ¿qué es lo que usted pretende hacer para solucionar ese problema y dar respuesta al clamor de los ciudadanos en toda la ciudad de México? tenemos otro problema que es la movilidad allá por ahí comentaban algunos vecinos esto pero es que también es increíble porque va de la mano con el desastroso la desastrosa explotación que estamos sufriendo en estas colonias de que esta era una casa ya la tiraron y ya hicieron un edificio que va a tener 12 departamentos entonces va a venir 12 familias que va a ser 12 familias más en la colonia que van a utilizar los recursos porque estas colonias que son de principios del siglo XX no tienen la infraestructura necesaria para satisfacer la necesidad de tantísima gente que está llegando es una vuelta aquí por la hipódromo 2 nada más ya después irá la hipódromo 1 la Roma 3 pero usted puede darse cuenta que prácticamente no hay una cuadra que no tenga un desarrollo inmobiliario nuevo en donde van a meter 12, 15 departamentos torres que violan el uso de suelo porque son permitidos 7 pisos y ya tienen 15 o sea y están saturando esto ahora usted trate de ir recorrer la avenida Nuevo León que es la entrada y la salida y su gente se va a tardar 45 minutos 50 minutos porque es increíble la cantidad de automóviles que tenemos aquí ya no se puede transitar por esta colonia ¿por qué? porque nos están saturando de antros, antritos oficinas oficinitas este estamos saturados y los servicios no dan para tanto ya estamos otra vez padeciendo que falta el agua que hay vecinos que se quedan sin electricidad porque ya tornó un transformador o porque ya tornó la subestación caray se llenan perdón de que se lo diga así pero el gobierno se llena la boca de que la Roma condesa pues sí compadre pero es que no puede sobreexplotar la Roma condesa de esta manera que no hay otras zonas en la ciudad a donde te lleves comercios a donde te lleves desarrollos inmobiliarios todo nos lo vienen a aventar aquí y créanme no tienen idea de hasta las cosas más raras incluso absurdas que se les ocurren nos los vienen a meter a la Roma condesa ya también estamos altos ¿por qué? porque se da el fenómeno de la gentrificación están expulsando a la gente de la colonia para estar haciendo desarrollos inmobiliarios con servicios que no se pueden satisfacer porque no hay infraestructura ¿qué piensan hacer? porque hay creo que un nuevo programa general de desarrollo urbano hay leyes que se están planeando en este sentido pero si van a seguir saturando la zona centro de la ciudad la ciudad va a trompe en la zona centro la otra cuestión es y esto es algo que sí se ve en otros países por eso me llama la atención cuando se trae la idea de que la cuna para los niños que se la trajeron de Finlandia que es la que te dan tu cajoncito para el niño recién nacido esté ahí que no es algo que surgió aquí es de Finlandia de finales de los años 40 del siglo pasado el médico en tu casa etcétera etcétera pero no se han puesto a pensar el problema que tenemos en zonas como esta del ruido yo la voy a invitar un día a mi casa para que esté toda una tarde y parte de la noche y se dé cuenta cómo se oye todos los autos que pasan por las avenidas cómo se oye al antro bueno no es un antro al restaurante que funciona hasta las 6 de la tarde como restaurante pero de 6 a 11 funciona como conga con la música todo lo que da el establecimiento que está a dos cuadras de distancia pero se oye hasta acá o sea es una cuestión que ya no se puede estar tranquilo en tu propia casa porque por todos lados tienes ruido tienes ruido por todos lados eso afecta la salud de las personas eso te va minando como persona y esta zona padece eso padece una cantidad de ruido espeluznante va uno con la PAOT va uno con el BEA va uno no pasa no les importa la salud de la gente porque yo creo que donde ellos viven pues está muy en paz pero aquí si se necesita hacer ¿qué se va a hacer? porque hay países en Europa donde hay leyes que prevenen y sancionan el exceso de ruido porque afecta la salud de la gente y hay estudios que hablan de eso no sé si lo ha tomado en cuenta ¿qué piensa hacer para tomarlo en cuenta? porque es muy necesario y creo que no nada más aquí se puede ir usted a Polanco o a otras zonas también con esta cuestión de lo que es el ruido otro de los puntos y usted ya lo había comentado en la intervención que tuvo y que a nosotros sí nos ha preocupado porque nos ha tomado muchos años hemos tenido algunos éxitos pero seguimos luchando contra esto que es el ambulantaje aquí bueno yo lamento muchísimo que haya un control corporativo que viene desde el propio gobierno de la ciudad que es el partido de la revolución democrática de las mafias ambulantes no es posible que con tal de obtener apoyos de con tal de tener votos el partido de la revolución democrática haya nombrado representante en la delegación Cuauhtémoc a Diana Sánchez Barrios que es la que controla a todos los ambulantes de la Roma y de la Condesa no es posible ahí solamente la respuesta es una ahí hay complicidad esa corrupción de dinero que sale de los líderes de las mafias ambulantes para los políticos y a lo mejor usted ya lo sabe si lo voy a decir hay un reportaje de Denise Merker que hizo antes de las elecciones anteriores en 2015 donde los mismos ambulantes centro histórico dicen el funcionario que nos pide que dejemos de vender un día a la semana para ir a apoyar las campañas del PRD es Héctor Serrano que es compadre amigo íntimo de Alejandra Barrios todo eso nos pega aquí porque tenemos una ley en la delegación que no permite el ambulantaje en vías primarias y eso es lo que tenemos inundado Baja California Insurgentes San Cosme eso es lo que tenemos inundado y los utilizan además para fines políticos no es posible que permitan que esta gente explote porque la gente que vende en la calle es explotada es extorsionada es golpeada simplemente los que están en el centro histórico son golpeados y no cumplen con las cuotas a los líderes no es posible que esto siga sucediendo quieren hacer de esta una ciudad de primer mundo perdón pero cada vez vamos bajando el escalón y si no estamos en el tercero estamos en el cuarto mundo hay que darle una solución a esto y sobre todo tomar en cuenta algo que no han comentado otros candidatos o precandidatos el 80-90% y esto dicho desde hace tiempo por Alejandro Fernández quien fue el último delegado perredista el 80-90% de los ambulantes en esta colonia por lo menos vienen del Estado de México como jefa de gobierno si llegara a ser jefa de gobierno ¿qué plan tiene? para decirle a la entidad vecina oye compadre ya empiezas a hacer empleos para tu gente ¿no? porque me estás aventando todo para acá yo no tengo forma de tenerlos aquí porque me están ocupando las calles ¿qué idea tiene usted para trabajar en coordinación con la zona metropolitana para evitar que este fenómeno de migración para invadir las calles de la ciudad se siga presentando? y ya este básicamente el último punto ya rápidamente porque ya me voy a echar toda la noche aquí hablando como es mi costumbre pero es la cuestión de que hay una falta de coordinación terrible entre lo que son las dependencias del gobierno de la ciudad de México yo se lo decía el sábado pasado a Chertorivsky él fue secretario de desarrollo económico pero no es creíble que la secretaría de desarrollo económico dé los avisos de apertura de los establecimientos de los permisos de funcionamiento como si estuviera repartiendo volantes en el metro así ¡órale! va! venga! va! y no se fije que si ellos como requisito para hacerlo están pidiendo el certificado de uso de suelo por lo menos se fije si el giro del negocio corresponde al uso de suelo ese es el otro problema que tenemos aquí tenemos establecimientos que no cumplen con ese giro no cumplen con el uso de suelo y nos están metiendo en broncas el ruido el problema de bueno varios problemas que no voy a entrar pero además salen con no es que no le toca a mí eso ya le toca a la seduvia pero si tú estás pidiendo como requisito el uso de suelo papá pues que no lo estás realizando le toca a la seduvia la seduvia te dice no no puede estar ese negocio ahí porque no está cumpliendo con el uso de suelo ah pues que crees que la sedeco no le puede quitar el aviso ni el permiso de funcionamiento tenemos que ir a pedirle a la pago que haga una verificación y luego la pago como no tiene dientes le tiene que decir al INVEA que el INVEA vaya y el INVEA es como tratar con la pared es imposible que el INVEA actúe y el INVEA sancione o multe o lo que sea entonces necesitan coordinarse más necesita haber mayor coordinación y que no se repartan este un pedacito tú un pedacito tú un pedacito tú sino que haya una coordinación a ver si tú estás pidiendo de entrada estos trámites tú tienes que verificarlo pídele apoyo a él digo por favor porque yo creo que incluso quien es empresario ya ha tenido que abrir un negocio tiene que andar brincando de dependencia en dependencia hasta la delegación tiene que ver con esto para abrir un negocio no es posible que no haya coordinación y que nadie dé respuesta a todas estas demandas que tú muchas gracias muchas gracias nada más en el sentido todo gobernante en su gobierno busca dejar un sello personal tomando ciertas banderas o ciertos temas quisiera preguntarte cuál sería de tener de ser tú la que dirija el gobierno de la Ciudad de México cuál sería tu sello personal de esto hay dos puntos que nos preocupa mucho ustedes andan proponiendo la muerte civil al corrupto el problema es de que para que llegue a eso debe haber la eliminación de la impunidad el problema es que al haber impunidad no va a haber corruptos porque nunca hay sancionados y esos sancionados que mediante la técnica jurídica y todo lo que es el debido proceso se determine que efectivamente cometieron un acto de corrupción entonces mientras no brinquemos esto el tener esa propuesta se me hace una utopía porque con el debido proceso salen todos cuando se viola el debido proceso y pues lo hemos estado viendo tan solo veamos a nuestras policías agarran una dos tres cuatro veces al mismo delincuente aquí en la colonia y lo sueltan porque en alguna parte de lo que es la cadena de custodia se incumplió el debido proceso entonces yo creo que de repente las propuestas son se quedan cortas y quedan muy alejadas de lo que es la realidad otros casos de corrupción por ejemplo todas las construcciones que han violado los usos de suelo la sanción para el DRO muchas veces nada más es una amonestación una suspensión temporal de su registro como DRO esa suspensión temporal puede ser de seis meses dos meses un año dos años y vuelve después a ejercer pero para la autoridad no hay nada no hemos visto un solo funcionario público por ejemplo aquí en Cautemo que hemos tenido casos en donde pues ya la autoridad ha tenido que demoler un helipuerto está en proceso de demoler siete pisos de California 370 y no hay un solo funcionario castigado el DRO como en ese edificio no hubo muertos no procede ni siquiera el retiro de su certificado como DRO simplemente una suspensión o sea un regañito y pues ya a ver cuando te volvemos a cachar entonces creo yo que la ley está hecha para favorecer la corrupción las instituciones están hechas para hacerse de la vista gorda y yo creo que el modelo de DRO que fue algo que se pervirtió con el reglamento de construcción desde el 2004 precisamente aprobado durante la gestión de Manuel López Obrador y firmado por Alejandro Encinas en ese entonces era secretario de gobierno en donde le quitaron responsabilidades explícitas a la delegación y prácticamente se las dieron al DRO para que sea el responsable de todas las violaciones que se cometan al reglamento de construcciones pero otra cuestión aquí con respecto a los DRO los DRO son nombrados por la comisión de admisión de directorios responsables de obras y esta comisión es presidida por el secretario de obras ¿qué responsabilidad tiene el secretario de obras frente a los edificios que se cayeron en donde hubo muertos en donde hubo un DRO responsable corrupto y pues el secretario de obras no ha habido ningún pronunciamiento hacia él él fue el que los nombró es más la comisión de admisión de directorios responsables de obras se integra con las propuestas que haga el secretario de obras porque son por designación y si quieres a una consulta abierta invitan al colegio de arquitectos al colegio de ingenieros al colegio de ingenieros arquitectos al colegio de ingenieros militares a todos los colegios él es el que hace la invitación para que nombren una persona para que pase a formar parte de la comisión de admisión de directores responsables de obras toda la responsabilidad está en quien invitó a los que integran la comisión y la comisión es la que los autoriza y donde hay responsabilidad no ha habido una sola responsabilidad un solo señalamiento de responsabilidad ni contra la comisión de admisión de directores responsables de obras ni contra el secretario de obras e incluso ni contra el secretario de desarrollo urbano y vivienda que es el secretario técnico de esa comisión entonces todo el modelito está hecho para que los responsables no sean sancionados los responsables como autoridad aquí la autoridad fue la omisión los muertos muchos de los muertos fue por omisiones de la autoridad o por actos deliberados de la autoridad y yo creo que otra parte debería ser que esta este modelo del DRO debería de cambiarse no puede ser un modelo unipersonal debería de ser una órganos de verificación que cumplieran por ejemplo la norma internacional ISO la 17-020 que es precisamente para unidades de verificación y en esa norma habla de mecanismos para evitar el conflicto de interés o sea para garantizar la independencia y de que en un momento dado no pase lo que pasa ahora que es que un DRO está buscando clientes nos busca entre los desarrolladores los desarrolladores los contratan entonces pues obviamente hay un conflicto de interés él es el que me contrató él es el que me está pagando y además él es el que me va a recomendar con otros clientes porque si no ya no me contratan si yo no le autorizo sus caprichitos para violentar la ley entonces ese modelo ya no funciona ese modelo causó muertos y ese modelo actualmente no ha sido cuestionado por ninguna autoridad si lo mencionan así en términos muy generales pero aquí el principal responsable es el secretario de obras y no hemos visto ninguna sanción ningún procedimiento contra él ni contra la comisión que fue la que le dio la autorización con las certificaciones como DRO a estos pues profesionistas corruptos negligentes que provocaron muchas muertes sobre todo en nuestra zona y la otra parte el sistema penal acusatorio pues no está funcionando o sea de nada sirve que tengamos una policía que todavía adolece de muchas de muchas deficiencias y está infiltrada por el crimen si en un momento dado cuando llegan al ministerio público ahí se cae todo el proceso ni siquiera llegan hasta el juez o sea es grave que ni siquiera puedan llegar estos delincuentes a ser pues juzgados por una por una persona que está calificada y que todo se quede a a medio camino entonces yo creo que hay mucho que hacer hay mucha responsabilidad de quienes los han gobernado pero también hay mucha responsabilidad de quienes han hecho las leyes tratando del distrito federal como a nivel federal pues no sé si haya otra pregunta Abel le quiero más incluso la palabra Alejandro como acabas de decir que hay un secretario de la pública entonces no entiendo habiendo en la ciudad un secretario de la pública que no ha hecho una obra que contó cuántos millones de dólares nos caben no se ponen en el barracos y la armadita de la obra un año y medio todo más ahí cortado quebraron quebraron no se tanto negocios no conforme que a veces hicieron una historia sobre Horacio porque parece que los comerciantes pasan y quedan poco los que quebraron están quebrados de Horacio los ciclistas siguen mandando por el camino entonces no entiendo si hay un secretario de la pública que no haya victorias eso es un robo esa obra es un robo por otro lado hay una zona como esta palata y esa zona que le falta agua y hay un acueducto que le faltan mil ochocientos millones de pesos para terminar pero parece que era más fácil lucirse al señor Manceras y a Romo por este Mazari que nadie le pidió que tocara esa avenida que era hermosa y había sido un desastre y se gastaron seiscientos millones de acá y no pudieron terminar la otra obra porque no luce claro ¿qué lleva? agua a la gente pobra a zonas bajas ahí no luce y lo otro que no escuché a ningún político de ningún partido de nadie de autoridades es de formar un grupo profesional de rescate estamos en un país que tiene hay terremotos y desde el 85 a la fecha nadie claro cuando pasa el terremoto accidentado vienen ayudas del exterior y acá parece que los funcionarios se quedan tranquilos diciendo nuestro señor con todo si son heroicos pero no tienen elementos no tienen tecnología no tienen equipo no tienen ni vehículos para coales y creo que eso es un papel de la gente que no se utiliza vivo acá me tocaron todos los terremotos a mi distrolaria en el 85 no había un grande para robar los cascotes en el centro y no pizar dinero y estamos ahí si nos gustaría que cada punto que se señaló sobre todo la parte de seguridad la parte de los terremotos que va a seguir temblando tenemos fallas que corren a través de la ciudad dos fallas grandes todo eso no estaba hay un mapa geológico que no se atiende por qué se sigue construyendo como sigue construyendo están esperando a ver cuando se mueren no importa ya se van se van a encontrar la impunidad por otro lado la ley de seguridad interior a ustedes y a la ser jefe de gobierno le va a afectar pero no va a afectar a nosotros como ciudad ¿por qué? porque como demostraron que nuestras policías son ineficientes según ellos ahora nos meten en este caso a la gente eso es bien grave porque vamos a estar en un estado de ciclo que ya está anunciado si no tenemos un gobernante que sea inteligente que sea político para poder evitar esto pero además va a necesitar del apoyo de la ciudadanía y si que piensen seguir igual como han venido los anteriores Mancera el anterior ¿cómo se llama? Monreal no pero los jefes de gobierno todos ellos lo que hicieron fue saquear la ciudad y no lo digo con estar hablando lo digo con hecho y esto es lo que tenemos la ciudad que tenemos ahorita es la consecuencia de Dios pero ahora así como dice usted los ciudadanos vamos a participar le pedimos de favor en su conclusión todos los puntos que tocaron mis vecinos nos den la propuesta de cuál va a ser su equipo cómo va a resolver todo ese problema porque necesita un equipo necesita gente necesita gente capaz no que venga cómo va a hacer las medidas de anticorrupción que su gobierno en caso de que se llegue a hacer cuáles son las que va a hacer muchas gracias por mi libreta muchas gracias voy a tratar de abordar efectivamente todos los puntos que aquí se han planteado iniciaría con lo que plantea Quetzal del tema de género que evidentemente por obvias razones siempre ha sido para mí una una constante el trabajo en favor de las mujeres es mi género lo conozco así me formé asinicie en un gremio mayoritariamente de mujeres pero además yo soy una convencida de que en la medida que las mujeres tengan empoderamiento y el empoderamiento no son apoyos clientelares no es un asunto asistencialista es un tema de verdadero empoderamiento ese empoderamiento le llega a las familias eso no es un asunto de casualidad en esta ciudad ya más del 30% de los hogares están encabezados por mujeres no necesariamente mujeres madres solteras a veces todavía es más complicado porque los encabezan mujeres que tienen a la pareja pero que son ellas las que tienen que salir adelante entonces si hay una hay una convicción es es un compromiso real en donde quiera que yo he trabajado ha habido beneficios en favor de las mujeres y aquí hay un tema que particularmente es muy importante implementar mucho de lo que está pasando que tiene que ver con esta descomposición social con el tema de los jóvenes involucrados en adicciones los niños que cada vez son más los que se tienen que quedar en casa el embarazo en adolescentes que es alarmante que es cada día más alto el número de jóvenes que se convierten en mamás siendo adolescentes es muy importante que nosotros le generemos la alternativa a las mujeres que desde su hogar se puedan emplear se puedan capacitar que puedan tener poder adquisitivo recurso económico hay alternativas para hacerlo hay todo un planteamiento mencionaría solamente por compartir un dato lo que tiene que ver con la elaboración por ejemplo de uniformes escolares en este en este gobierno se tienen que entregar por lo menos un millón ochocientos mil uniformes cada año a los niños de primaria y de secundaria en la ciudad y ayudaría que en lugar de darles esta concesión a una transnacional como eventualmente se da que se formara la capacitación de diferentes mujeres sobre todo en la zona oriente de la ciudad de Iztapalapa Xochimilco Tlahuac toda esta zona donde hay muchas mujeres y donde además la gran mayoría no tiene condiciones económicas para sacar adelante a la familia que ellas fueran capacitadas para ser ellas las que elaboraran con calidad todos esos todos esos uniformes si se puede hacer si tenemos esa capacidad lo que necesitamos es que haya voluntad de que en lugar de que el recurso se lo lleven unos cuantos haya posibilidades de generar el poder adquisitivo para las familias sobre todo fortalecer nuestro mercado interno es muy importante que podamos fortalecer nuestro mercado interno aquí abordaría esta otra parte que tiene que ver con el tema de los programas sociales acabo de comentar hace un momento que los programas sociales que hemos implementado en esta ciudad en su momento han tenido una utilidad importante era muy importante en algún momento en la ciudad el apoyar a los adultos mayores a las madres solteras a los jóvenes para que no abandonen la escuela pero hoy tenemos que dar un salto cualitativo a todo nuestro desarrollo social y convertirlo o abrir la llegada de una segunda o siguiente gran etapa y esa siguiente gran etapa tiene que pasar porque estos programas sociales permitan el empoderamiento de la ciudadanía que dejen de ser clientelares que dejen de ser el reparto de apoyos nada más hay una parte de la población a la que hay que seguirla apoyando que es inevitable reconocer que viven de esos apoyos pero hay otra parte que está no solamente en condiciones sino que está solicitando está exigiendo que se le empodere con capacitación con educación con formación para que se puedan valer de sí mismos y dejen de tener la necesidad de recurrir a apoyos ese es el giro que corresponde hoy darle al tema de los programas sociales el mejor programa social que podemos darle a la gente tiene que ver con empleo y educación es el mejor programa social que le podemos dar a la gente y para eso es muy importante el trabajar aquí me referiría a esta otra parte que en diferentes intervenciones ha habido esa coincidencia que hacemos con la forma de hacer política en el país en la ciudad que han sido en mi opinión estas formas equivocadas las que nos han golpeado y que nos han dejado en las condiciones que actualmente tenemos como país debemos de dejar de pensar en políticas cortoplacistas no podemos seguir reinventando al país y a la ciudad cada tres años cada seis años tenemos que pensar en políticas públicas de largo plazo que vayan más allá de los gobiernos yo decía hace un momento que si Estados Unidos ha podido salir adelante con el personaje que lo está gobernando ha sido gracias a que tienen una fortaleza institucional a que tienen políticas públicas de largo plazo y que pase lo que pase o llegue quien llegue a los gobiernos no cambian las definiciones trascendentes del país o de la ciudad dependiendo salud dependiendo de quienes lleguen a gobernarlas ese es el paso que tenemos que dar en nuestra ciudad porque mucho de lo que hoy estamos viviendo tiene que ver en esa forma equivocada en mi opinión de seguir haciendo política y esto yo no le pondría una dedicatoria particular no diría que es un asunto de un partido de una persona creo que es una forma que ya se agotó que ya no le sirve a nuestro país a nuestra ciudad y que tenemos que entrar en una forma diferente de hacer política y eso sí tiene que poner por arriba de los partidos decisiones trascendentes que a veces no necesariamente son las más populares pero que necesitamos en ese en ese gobernante espero en esa en esa gobernanta necesitamos que haya carácter que haya determinación para tomar medidas que no necesariamente sean las más populares pero que efectivamente estén pensadas en sacar adelante a la ciudad la única forma de hacer esto en mi opinión es apoyándonos en profesionales esta ciudad no puede seguirse trabajando a partir de visiones personales para no llamar ocurrencias no quiero descalificar a nadie ni a jefes delegacionales ni mucho menos yo de lo único que hablo es de que necesitamos que haya solidez en la forma de hacer política y hay que reconocer que esto no puede seguir siendo un asunto de personas no podemos estar cruzando los dedos y apostándole a que ojalá que quien venga quiera ayudar quiera hablarle a la gente quiera hacer las cosas bien necesitamos apostarle a las instituciones y para eso necesitamos apoyarnos en profesionales yo he trabajado en estos años por la ciudad por convicción no a partir de mi interés por una candidatura ustedes seguramente conocen mi historia y si no tendrán acceso por supuesto a conocerla y podrán confirmar que efectivamente yo he tenido aspiraciones políticas pero aun y cuando estas aspiraciones pudieran no verse satisfechas yo siempre he seguido trabajando en favor de la ciudad ¿qué les quiero decir con esto? yo sé que me va a ir bien pero con independencia de lo que corresponda políticamente yo voy a seguir trabajando en esta ciudad porque voy a seguir viviendo en esta ciudad porque me interesa que en esta ciudad vivamos sin miedo yo reconozco y es muy lamentable en este país y en esta ciudad vivimos con miedo eso no es normal cuando uno sale de la ciudad o del país te das cuenta que no es normal vivir con miedo que si sales a la calle como aquí lo comentaba hace un momento Gustavo lo comentaban varios de ustedes se te acerca alguien y ya tienes miedo ya estás en alerta porque a diferencia de lo que pasaba hace muchos años que sabías que si se te acercaba alguien te pedía la hora te preguntaba por una calle hoy ves que se te acerca alguien y ya estás pensando para dónde vas a correr no sabes si te va a saltar no sabes qué te va a hacer si eres mujer está peor no sabes si te va a subir un coche yo no quiero que eso siga pasando por supuesto para mí no quiero que eso siga pasando para mi hija no quiero que eso pase para nadie porque es lo único a lo que podemos aspirar a vivir con tranquilidad y esa es la tarea primordial de un gobierno por eso entiendo que la demanda más importante tiene que pasar por darle seguridad a la gente esa es la tarea primordial de un gobierno si hay seguridad de ahí se detonan muchas cosas negocios empleo inversiones toda una serie de temas pero es un círculo afortunado en mi opinión la seguridad si tiene que ver una parte importante con tecnología si tiene que ver con policía pero tiene dos dos visiones o dos dos etapas primordiales una tiene que ver con prevención del delito esto solamente lo vamos a temperar si tenemos a los jóvenes en la escuela si tenemos a gente con capacidad de compra de poder adquisitivo de empleo si tenemos a los hijos cuidados por las mamás si tenemos un tema de principios de educación cívica de valores que son muy importantes que pareciera que de repente dejan de importarnos pero sin eso simple y sencillamente no hay nada es muy importante que retomemos todos estos estos temas y al mismo tiempo tenemos que recuperar la confianza en nuestra policía tenemos que redignificar el papel de nuestros policías no podemos no puede haber autoridad si no hay reconocimiento y confianza en nuestra autoridad eso no se da en automático no se da por decreto eso se da con capacitación eso se da equipando a la policía eso se da dándoles mejores condiciones de vida nuestros policías no podemos seguir con discursos populistas la gente no trabaja por medalla la gente trabaja porque tiene necesidad económica tenemos que pagarle bien a los funcionarios públicos yo no creo en una austeridad falsa yo no creo en una austeridad donde la gente salga a decir tenemos que bajarnos todos el sueldo a la quinta parte y después estén los funcionarios buscando por dónde recuperar tres veces más lo que se dijo que vamos a dejar de ganar eso no funciona si uno quiere que haya un equipo de buen nivel como es el que merecemos y necesitamos en una ciudad de este tamaño necesitamos tener a los mejores y los mejores solamente van a venir si tienen una buena remuneración sin excesos además tampoco se trata de un asunto de excesos pero no podemos no podemos no llamarle las cosas por su nombre cuando uno se quiere traer a los mejores necesitamos que los mejores tengan un incentivo no solamente económico por supuesto que la gente nos tiene que incentivar una vocación de servicio pero también tenemos que reconocer en el caso particular de los policías que tenemos que darles una mejor condición de vida y bueno aquí hemos hablado de varios temas hemos hablado de qué hacemos con el asunto de cómo dialogamos cómo nos comunicamos yo ya lo comenté hace un momento en mi formación por convicción lo he vivido es muy importante que para tener éxito en todos estos objetivos esté involucrada la gente no hay fórmulas mágicas no hay una sola persona que pueda cambiar las cosas por sí sola el tamaño de problemas que vivimos en la ciudad ya no da incluso para que una sola fuerza política pueda sacar los temas adelante a una ciudad no le sirve un gobernante con el 25% de legitimidad no sirve que el resto de las fuerzas políticas esté trabajando todo el día a ver cómo demostramos que se equivocaron ustedes no votaron por mí ahora van a ver que se equivocaron y les voy a decir cómo este no está haciendo las cosas no le voy a autorizar no vamos a hacer eso no funciona necesitamos que haya mayorías estables necesitamos que haya esta posibilidad de políticas públicas de largo plazo y en ese tema en particular yo regreso a esta a esta parte hace ya bastante tiempo por lo menos siete años nosotros estando en la asamblea mandamos hacer a la universidad a la UNAM al PUEJ al programa universitario de estudios de la ciudad mandamos a hacer una propuesta un proyecto de ciudad a largo plazo existe ese proyecto de ciudad a largo plazo una propuesta de la ciudad a 25 años y en ese proyecto en esa propuesta que por cierto en este momento la misma universidad lo está actualizando en esa propuesta viene un planteamiento de qué hacer en el tema de desarrollo económico desarrollo social en el tema del agua desarrollo inmobiliario todo lo que tiene que ver con movilidad con todos estos aspectos de la ciudad pero abiertamente reconociendo que los mejores para elaborar este proyecto deben ser los expertos los profesionales en este tema a los políticos lo que nos corresponde es tener sentido común tener vocación de servicio escuchar a la ciudadanía pero reconocer que hay profesionales para cada tema nosotros no podemos ser todólogos yo no creo en los todólogos sí creo que haya sentido común sí creo que uno tiene el feeling la experiencia el carácter etcétera pero tenemos que apoyarnos en los profesionales hay un equipo de profesionales que ha diseñado un plan para esta ciudad a largo plazo yo creo que son las políticas de largo plazo por ejemplo en el tema del agua tenemos que apostarle a políticas que a veces no son las populares pero en esta ciudad efectivamente a lo mejor en lugar de de pensar en temas como los que aquí se acaban de señalar de macetones o una serie de cosas que seguramente también también se pueden ver bien seguramente tenemos que apostarle a los temas que a veces no se ven y que son muy caros y que tienen que ver por ejemplo con sustituir la tubería la infraestructura que son muy caros y que no se van a resolver en un solo gobierno pero que algún día tienen que empezar tenemos que empezar a sustituir la tubería casi 40% del agua que se desperdicia en las ciudades a partir de las fugas es increíble y esas fugas se dan porque hay años años que no se le ha invertido a los temas que no se ven aquí lo acaban de decir ustedes también con claridad me parece que lo dijo don Abel el tema de Mazarik y de estas cosas insisto yo no quiero descalificar a nadie yo creo que lo que sirve es qué hacemos en lo sucesivo pero efectivamente tenemos que apostarle a ese tipo de definiciones una vez que está ese proyecto elaborado por profesionales la idea es complementarlo con el trabajo y la participación ciudadana no como un asunto de discurso soy autora de reactivar la ley de participación ciudadana hay constancia de eso convencida de que eso es lo que tenemos que hacer no como una concesión la reactivación de los comités ciudadanos ahí se quedó una ley de planeación ciudadana porque lo que necesitamos es que planear esta ciudad no sea un asunto de un gobernante que se levantó de buenas o se levantó de malas o al gobernante le gustan las flores o al gobernante le gusta el deporte o al gobernante no puede ser un tema de personalidades tiene que ser un tema de necesidades reales de una ciudad y una vez que esto está identificado nosotros tenemos que complementarlo con la participación de la gente ¿a qué me refiero? en el PUEG puede venir por ejemplo un planteamiento que nos diga como es el caso y aprovecho para comentar sobre el tema de desarrollo económico hay un planteamiento para definir la vocación económica de la ciudad por lo menos en cinco zonas estratégicas les quiero decir que lo que hoy se oye a nivel nacional que seguramente ustedes lo han escuchado que son estas zonas económicas que se han referido en el país en donde se ubica como prioridad Chiapas y todos estos estos temas tuvieron su origen en esta ciudad para variar lo decía don Alberto mucho de lo que pasa en el país sale de esta ciudad y de aquí tomaron esas zonas económicas de este estudio del PUEG porque lo utilizaron para hacer la ley de productividad que es la que le da vida a estas zonas en el país pero bueno no me desvío me regreso a la parte que tiene que ver con nosotros la ciudad está planteada para tener por lo menos cinco zonas económicas hablaría de dos para no extenderme este material está en el PUEG insisto y en este momento en su actualización hablaría de de la zona oriente de la ciudad que es una zona donde falta agua donde falta empleo donde hay muchas carencias todo lo que tiene que ver con Iztapalapa y esta zona hay un planteamiento para para fortalecer a esta esta zona de la ciudad y darle una vocación económica como una zona industrial cuando hablo de industrial no hablo de industrias de chimenea no hablo de contaminación hablo de industrias transparentes de industrias blancas que le llaman que tienen que ver con los temas de de conocimiento que tienen que ver con el desarrollo de estas partes aeropartes ustedes han escuchado que existen hoy los clústeres donde México en Querétaro por ejemplo se ha estado especializando en la elaboración de de estas partes que conforman aeronaves y de manera accidental se han ido conformando todos estos clústeres y digo accidental porque a partir de que se ubicó una empresa llegó otra empresa que era la que le vendía esta y luego llegó la otra y ha sido más un asunto de accidente necesitamos que eso no pase como un accidente necesitamos que eso pase como una 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 planeación una ruta de de país y en este caso de ciudad y que esa gente tenga capacitación tenga empleo que los jóvenes de esa zona no estén sin tener claro a dónde van a a estudiar qué van a estudiar hoy los jóvenes como es su libertad pueden estudiar lo que quieran pero cuando terminan la escuela no hay empleo no hay claridad sobre qué jóvenes estamos formando no tenemos definido qué tipo de de profesionales necesita la ciudad para emplearlos para potenciarlos debemos de de referir esa o involucrar esa esa formación de los jóvenes con esa vocación económica y como esa lo que tiene que ver por ejemplo en la zona centro de la ciudad que tiene predominantemente una vocación de servicio lo que tiene que ver con turismo lo que tiene que ver con todos estos temas de restaurantes hotelería que además están perfectamente ubicados y que requieren de otro tipo de apoyos requieren que los jóvenes estudien otro tipo de cuestiones que el empresariado tenga claro qué es lo que puede desarrollar cuáles son las apuestas mi experiencia con los empresarios los empresarios no piden otra consideración que no sea certeza jurídica lo que quieren es no ser extorsionados lo que quieren es que haya claridad a qué le puedo entrar como negocio en los próximos años que no haga mi apuesta de negocio y al rato me digan que ya ya no existe tal negocio porque ya cambiaron de idea o de interés etcétera para que todo mundo tenga claro que si en los próximos seis años tú quieres construir en esta ciudad te tiene que quedar claro que va a ser en la zona oriente con tales niveles con tales condiciones y no lo busques en otro lado y si ves que empiezan a construir en otro lado entonces todos volteamos a ver y decimos oye por qué está pasando eso si eso no estaba en nuestros planes para eso debe de haber servicios debe de haber agua debe de haber luz debe de haber toda una serie de temas que ustedes ya lo dijeron aquí con toda claridad y que insisto no es el invento personal de nadie ahí hay todo un sustento eso está en este en este documento este documento tuvo una siguiente etapa que complementamos con la discusión con todos los comités vecinales ciudadanos de la ciudad valga la redundancia en donde los escuchamos en donde discutimos con ellos pero además también nos juntamos a discutir con los colegios arquitectos ingenieros contadores la gente especializada dispuesta a discutir también todo este tipo de planteamientos porque lo que es fundamental es reconocer que necesitamos y verdaderamente queremos darle un giro a las cosas necesitamos que haya una nueva relación insisto entre autoridades y ciudadanos este no puede ser un tema de solo ciudadanos no puede ser un tema de solo gobernantes o solo autoridades tiene que ser un asunto donde cada quien haga la parte que le corresponde y seamos corresponsables porque lo que tampoco puede suceder es que la gente espere y tenemos que reconocer que también hay gente que le apuesta a eso a que de repente sea el gobierno el que de manera mágica haga los cambios de un día para otro eso no se puede en el tema que tiene que ver particularmente con el asunto de la corrupción también decirlo con toda claridad no hay fórmulas mágicas yo no creo que ese asunto se combata solo porque lo digo yo ese asunto se combate con la aplicación de la ley sin distinción y ahí hay pruebas muy claras de eso hace un momento me decían vecinos nuestros vecinos con los que estábamos todos vivimos en esta ciudad los que ya tenemos más de 25 años de edad por lo menos creo que somos la mayoría de los que estamos aquí todos ya vivimos un cambio que fue importante en esta ciudad y ustedes recordarán cuando de repente nos enteramos por todos los medios que a partir de tal fecha el que no trajera el cinturón de seguridad puesto iba a tener multa le iban a quitar el coche se lo iban a guardar los taxistas les iban a quitar la licencia etcétera etcétera algo pasó y de repente todos empezamos a usar el cinturón en una ciudad donde nadie ocupaba el cinturón los coches en esta ciudad se tienen que acordar no tenían cinturones de seguridad los taxistas no tenían cinturones de seguridad bueno eso empezó a cambiar vino un siguiente ejemplo que también confirma que cuando la ley se aplica sin distinción todos tenemos la voluntad de hacer que se cumpla y ese otro ejemplo es el alcoholímetro el alcoholímetro polémico etcétera lo que hizo fue venir a temperar conductas en la ciudad esta ciudad es diferente después del asunto del alcoholímetro porque en el alcoholímetro el que cae ustedes lo saben artista político con dinero sin dinero famoso no se va al torito por lo menos 24 horas ya después verá que hace pero se va al torito sin discusión porque primero si hay que reconocer porque hubo voluntad política porque hubo un gobierno que dijo es con este programa no se mete nadie y con este programa lo vamos a cuidar eso es primordial en eso sí creo en esa parte sí creo que debemos de entrarle los que estamos del lado del gobierno en una voluntad política pero la otra parte es la ciudadanía también estando en esa voluntad de que la ley se cumpla sin dedicatoria sin distinción pero dejando claro que cuando la ley se cumple nadie pone pues inconveniente en que esto se haga a partir de que nosotros enviemos esos mensajes esto esto tiene que cambiar hoy mucho del desgobierno hoy mucho del desorden que estamos viviendo en esta ciudad es consecuencia de que no pasa nada hoy todo lo que ustedes acaban de comentar el ruido el ambulante que de un día para otro la verdad es que aquí hay que esperar a que de repente ojalá no se le ocurra a un ambulante venirse a poner aquí a mitad de la calle porque si se le ocurre a ver cómo le hacemos va a quitarlo porque te metes con él se te echan encima es muy lamentable reconocer que eso está pasando pero eso lo podemos cambiar y la única forma de cambiarlo es con la gente porque tomar esas medidas desde el gobierno no se pueden hacer si no se tiene el apoyo de la gente porque son medidas fuertes porque son cambios de fondo y para eso necesitamos a gobiernos con legitimidad eso no sucede si la gente no tiene si la autoridad o el gobierno no tiene el apoyo ciudadano eso se hace cuando hay gente respaldando las decisiones y cuando uno sabe que hay todo un apoyo una participación ciudadana compartiendo un mismo objetivo pero por supuesto que estos ejemplos que estamos comentando del alcoholímetro del cinturón de seguridad confirman que la gente está ávida de que la ley se aplique sin distinción y bueno lo otro que tiene que ver y que también viene en este programa en lo del PUE tiene que ver con movilidad el 25 casi ya el 30% del transporte o de la gente que se mueve en esta ciudad lo hace en transporte particular en vehículos particulares el 70 75% lo hace en transporte público pero hay una hay una ecuación la ecuación está equivocada porque la mayoría de los recursos los invertimos en el 25% que se mueve en transporte privado y el 75% que es el grueso de la población queda olvidado queda fuera de presupuesto pasa lo que nos decía la vecina Rosalía pasa lo que lo que comentaban aquí ustedes el transporte no está pensado en la gente necesitamos darle mejor nivel a nuestro transporte necesitamos que haya conectividad el ejemplo que ponía hace un rato de las zonas económicas Iztapalapa está ubicado como una zona dormitorio la gente duerme en Iztapalapa se levanta a 4 o 5 de la mañana salen dos horas de transporte gastan tres y hasta cuatro transportes para poder llegar al trabajo se pasan todo el día en el trabajo vuelven a regresar dos o tres horas de transporte es de un extremo al otro porque no hay planeación en la ciudad necesitamos que la gente en medida de lo posible viva estudie trabaje y tenga servicios en su propia zona para que haya la posibilidad de que vivamos mejor en esta ciudad si no no va a haber manera no vamos a poder revertir lo que hoy está pasando pero también de nueva cuenta decirlo con claridad no hay una fórmula que nos permita quien lo diga no estaría siendo serio esto no se resuelve en tres años ni en seis años esto lo tenemos que resolver sí claro que hay mejoras por supuesto tampoco se trata de decir que las cosas no van a a cambiar las mejoras se tienen que sentir de inmediato pero esto tienen que ser políticas de largo plazo esto tiene que empezar tiene que irse cambiando pero hoy debiéramos de saber qué va a pasar con nuestro transporte los próximos 20 años nadie sabemos en esta ciudad qué va a pasar con el metro los próximos 20 años a qué le vamos a apostar al metro al metrobús a la bicicleta al teleférico eso lo tenemos que discutir pero eso no lo hace no lo debe decidir o no lo debiera decidir una sola persona yo creo en las políticas de largo plazo creo en la participación ciudadana institucional no como una concesión no como un asunto de a ver si nos quieren volver a ver tiene que haber toda una participación de la gente es imposible también hay que decirlo que un gobernante puede estar en contacto con los 9 millones de personas que vivimos aquí pero si hay maneras de hacerlo para eso los comités ciudadanos para eso todo un equipo un enlace que puede tener comunicación hoy las redes sociales nos permiten tener en tiempo real un contacto inmediato todo el mundo tiene acceso a un celular y a todo lo que implica esta red de comunicación y eso por supuesto que lo podemos hacer lo que tiene que ver con este asunto del equipo miren yo ahí lo diría de nueva cuenta a mí me parece que no no debiera ser solamente un asunto de nombres tiene que ser un asunto de los mejores de los más profesionales a partir de que vamos a un gobierno de coalición parte de la ventaja de estos gobiernos de coalición es que el tema debe de tener como prioridad profesionalizar el desempeño de los que estamos en los encargos públicos porque pasan por la ratificación del congreso local recuerden que esto ya es parte de lo que se está planteando como parte del gobierno de coalición cuando hablamos de la fiscalía anticorrupción la parte primordial y el éxito de esto es que sea una fiscalía autónoma una fiscalía que no dependa del gobernante también lo comparto con toda claridad con ustedes yo tampoco creo que responsabilidades tan especializadas como esta deban quedar en manos solo de ciudadanos digo solo de ciudadanos si necesitamos que haya profesionales que haya gente responsabilizada que tenga trayectorias probadas en estos temas pero sí creo que es fundamental que haya en este caso particular una fiscalía que sea autónoma ¿cuál es la buena noticia? el gobierno actual ha tenido la sensibilidad de entender el valor de una fiscalía autónoma y ustedes seguramente estarán enterados que pudiendo ser ya una decisión que pudiera haberse tomado en este momento en esta legislatura entiendo que es una decisión que está aplazada que en la que podemos participar y en donde seguramente podemos hacer mucho para que tenga la relevancia y la fuerza que se requiere y verdaderamente quien tenga esta tarea pues tenga las condiciones para poder llevarla adelante me parece que sí tiene que haber medidas ejemplares es el único mensaje con el que podemos dejar claro cuál va a ser nuestra forma de hacer gobierno eso solo lo vamos a poder ver con hechos concretos pero me parece que sí es primordial decía en su intervención también Gustavo el vecino decía sobre el tema del narcomenudeo miren yo creo que el asunto no debiera ser una discusión semántica no debiera ser una discusión de si es narcomenudeo delincuencia organizada o sea la realidad que vive la gente no se detiene en cómo se llama la realidad que vive la gente es apabullante el nivel que tenemos de acceso de nuestros jóvenes a las drogas es altísimo es preocupante es parte de esta descomposición que hoy estamos viviendo la edad de los jóvenes ya no son jóvenes antes decíamos jóvenes pero hoy es de los niños que tienen acceso a las drogas hoy ya está en los 12 años es alarmante yo soy mamá como seguramente muchos papás mamás aquí presentes y claro que yo no quiero que mi hija pues tenga acceso a este tipo de cosas a los 10 años porque ahorita son a los 12 pero si no cambiamos esto pues va a ser a los 10 ¿quién puede tener la capacidad para decidir qué con sus vidas a los 10 o 12 años? pues evidentemente eso no está entonces es muy importante atender este tema ahí cobra relevancia la participación ciudadana los únicos que saben dónde venden quién vende a qué hora etcétera son los ciudadanos los ciudadanos no pueden actuar si no tienen el apoyo de la autoridad necesitamos que haya esa relación ese círculo afortunado que nos pueda permitir hacer un cambio de fondo y miren lo que tiene que ver también hablábamos del tema de las mafias de los ambulantes yo por supuesto que me gustaría aceptar que es un tema que empieza y termina con el PRD lamentablemente no es así ustedes particularmente lo viven tienen hoy un gobierno que no es del PRD y les está yendo exactamente peor en el tema del ambulantaje creo que peor que con el PRD ojalá que fuera un tema solo de un partido es un tema que tiene que ver con la corrupción va más allá de los partidos se aclimatan los que llegan se aclimatan los que están porque va más allá de los partidos y el tema si tiene que ver con voluntad política si tiene que ver con querer enviar un mensaje diferente y me decía decía el vecino Guido espero que lo pronuncie bien si es así ¿verdad? decía ¿cuál me gustaría que fuera mi legado? yo creo que cuando uno está en lo público cuando uno está en una verdadera vocación de servicio yo creo que los temas no tienen que ser solo personales seguramente uno no puede evitar imprimirle su sello personal a lo que hacemos en todo en la vida eso sin duda pero yo creo que el asunto tiene que ser más una cuestión institucional ¿qué si puedo decir con toda claridad? ¿cómo me gustaría que la gente me recordara después de ser jefa de gobierno? como la jefa de gobierno que nos regresó la seguridad como la jefa de gobierno que garantizó empleo como la jefa de gobierno que garantizó que ningún joven se quedara fuera de la escuela que hubiera un cambio que mejorara la calidad de vida de las familias capitalinas y lo más importante para mí después de ser jefa de gobierno que yo pudiera ver a los ojos a mi hija con orgullo eso es lo que a mí más me motiva y yo creo que eso es lo que debiera ser lo más importante para todos los que estamos en lo público y de nueva cuenta yo no puedo dejar de reconocer el trabajo el mérito que tiene lo que ustedes están haciendo si eso que ustedes están haciendo lo conservamos y logramos que sea cada vez más la gente que esté dispuesta a hacerlo a trabajar yo estoy convencida que si podemos mejorar las cosas no solo de la ciudad sino de todo nuestro país porque ustedes lo saben bien esta ciudad sigue siendo el corazón de nuestro país nada de lo que pasa aquí es casualidad todo se replica y si le va bien a la ciudad le va bien también a nuestro país muchas gracias de nueva cuenta por este espacio por escucharme y seguramente nos vamos a seguir escuchando y viendo muchas veces muchas gracias no hay una otra intervención pues pasaríamos y tenemos a Alejandra y a tu equipo a partir la rosca de Reyes con nosotros ah por favor este Jorge es muy rápida que quiere explicar como con la movilidad y con el medio ambiente existe un un asunto que es la las fotomultas que se aplican específicamente para los vehículos que tienen placas de la Ciudad de México mientras los del Estado de México pueden circular impunemente sin ningún problema tenemos el problema de la verificación que en el Estado de México se la llevan a domicilio y aquí uno tiene que pasar controles muy estrictos eso habla habla de una falta de organización en la megalópolis esto es de que sirve que los que vivimos en la Ciudad de México cumplamos la norma si los de Coquitlanizcali de Neza y de toda la periferia no la cumplen y son los que nos están afectando o sea ellos generan la contaminación nosotros pagamos la consecuencia ellos generan los accidentes y nosotros pagamos los consecuencias ¿qué fórmula podría encontrar un gobierno nuevo para poder resolver esa desigualdad esa parte que no es equitativa sino nos hace ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda yo aprovecharía esta intervención para para comentarle a don César que que tenemos que revisar el asunto de las fotomontas nosotros no no podemos partir de la base de que lo que hemos venido haciendo en 20 años todo es perfecto yo sí estoy convencida de que esta ciudad es otra a partir de los gobiernos del PRD por supuesto que ha habido aportaciones importantes ha habido un avance pero pero todo es perfectible tenemos que revisar que pasen esto y de nueva cuenta creo que lo que tenemos que hacer es planear la ciudad de manera integral no podemos estar pensando un día en la movilidad en un pedacito no podemos estar pensando en el tema del desarrollo urbano en un pedacito no podemos yo no le resto mérito a los planes parciales de desarrollo pero esta ciudad no nos permite darnos el lujo de pensarla en partes esta ciudad la tenemos que pensar de manera integral sin restarle el reconocer la dinámica de cada localidad esta ciudad es un mosaico y sin de cultura de valores no es lo mismo simplemente ustedes van a Milpalta y parece que estamos en otra en otra ciudad ustedes van a Santa Fe y parece que entra más Chicago va uno a Milpalta y parece que entramos a Nicaragua de repente depende a qué zona de Santa Fe pero bueno ese es otro asunto pero a qué me refiero hay una gran desigualdad hay una hay una diferencia enorme entre lo que pasa pero además es a partir de una línea que apenas nos divide tenemos que planear la ciudad de manera integral o sea no podemos seguir tratando de vivir aparte porque además no es cierto o sea hay transporte que recorre la ciudad prácticamente todo el día y tenemos que plantearnos el tema por ejemplo de la movilidad como un asunto integral un asunto de qué pasa sí con los de la ciudad pero además pues si fuera poco lo que estamos haciendo en el tema de la ciudad también tenemos que estar pensando incluso en qué pasa con el tema metropolitano también es parte de lo que hoy hay que pensar aquí ustedes lo dijeron con claridad mucho de lo que hoy estamos viviendo en esta ciudad tiene que ver con el impacto o las consecuencias de zonas que ya no son propiamente nuestras casi el 30% de los enfermos que se atienden en hospitales públicos de la ciudad vienen del Estado de México y como ese 30% en el metro creo que son más 40% de los usuarios del metro son del Estado de México en la delegación Cuauhtémoc en particular vive medio millón de habitantes pero son 5 millones de habitantes los que diarios circulan en esta ciudad ustedes lo viven la gran mayoría pasan por sus comercios tiran la basura aquí dejan todo aquí se van bueno esa es una realidad ¿qué hacemos con esa realidad? tenemos que hacer políticas públicas y nada más y se los llevan y bueno pero el asunto aquí es ¿qué hacemos con eso? o sea tenemos que tomar medidas para platicar con eso no podemos levantar un muro para decir que se vayan que lo crezca hasta acá lo que sí creo es que podemos como ustedes lo dijeron que además pareciera chusco pero sí es sí es real sí podemos pedirle al gobierno del Estado de México que asuma su responsabilidad y que sin que nadie esté en un asunto ni sectario ni mucho menos esta ciudad es hospitalaria solidaria está bien pero también que no le carguen la mano y que tampoco nos manden para acá todo ese tipo de cuestiones sin que haya una corresponsabilidad bienvenidos a nuestros hospitales y nos dan el 30 o 40% más de presupuesto nadie le va a negar la entrada a la gente que lo requiera pero sí tenemos que hacer esos planteamientos esta ciudad además de planearla de forma integral tenemos que considerar el impacto metropolitano porque hoy por ejemplo no estamos pensando qué va a pasar con este tren que viene que ya es una realidad que viene de Toluca que nos va a arrojar gente para acá que no sabemos qué tipo de gente y no hablo insisto en tema despectivo hablo de qué tipo de economía va a impactar qué negocios se van a detonar ahí qué asunto con el ambulantaje eso debiéramos de estarlo pensando porque son impactos que le van a llegar a la ciudad del tema del aeropuerto que nos guste o no es una realidad porque primero es una decisión federal porque tenemos que reconocer que va a haber impacto económico sobre todo para la zona oriente pues más nos vale que el impacto económico sea positivo hay que hacer que eso sea positivo pero ya debiéramos estar planeando qué vamos a hacer con todo eso si no lo que va a pasar es que de repente si un grupo de empresarios decide empezar a hacer de Iztapalapa lo que quiera pues ya nos vamos a enterar nada más que decidieron hacer pero eso debiera de obedecer a una visión de ciudad de gobierno y una vocación económica que le beneficie a la ciudad lo decían hace un rato los vecinos está bien que haya desarrollo económico pero verdaderamente en favor de la zona si vienen a ubicar comercios de esta zona pues bien podría condicionarse a que contraten a la gente de esta zona a que le aporten beneficio a esta zona porque nada de eso está sucediendo porque los beneficios que se le dan a muchos empresarios pues no son no son los que uno esperaría para una zona seguramente si hay beneficios pero no pensando en la gente ¿no? y además además en mi experiencia también los empresarios están dispuestos a colaborar siempre van a estar más dispuestos a colaborar en favor de la comunidad en lugar de colaborar en favor de los bolsillos de una sola persona porque a nadie nos gusta ser extorsionados yo creo que eso también hay que decirlo con claridad gracias muchas gracias nuevamente gracias Gracias.